La receta que vamos a hacer hoy son unas ricas lentejas veganas con arroz y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes. Tengo 200 gramos de lentejas, 100 gramos de arroz, 6 acos tiendos hermosos, 2 alcachofas, 1 patata y lo utilizaré como medio boniato o llamado también patatas. Tengo zumo de limón natural exprimido para ponerle a las alcachofas, una cucharada rasa de pimentón, dulce, cúrcuma, si no tenéis podéis utilizar colorante, sal, aceite de oliva suave 0,4 y agua. Simplemente con estos ingredientes sale una receta riquísima, es de fácil preparación y el tiempo más o menos, puesto que la lenteja es de cocción que es rápida, puede tardar aproximadamente unos 40 minutos como mucho. Lo estoy pelando y troceando los ajos tiernos, esto si lo hacéis y se puede hacer este guiso durante todo el año, pues si no cuando no haya ajos tiernos ni alcachofas se puede hacer con alcachofas congeladas y con ajo he puesto tiernos con dientes de ajo enteros. Lo parto todo en trozos y ya lo tenemos. Después de los ajos limpio la alcachofas, aquí he puesto agua en un bol para después coger y ponerla. Termino así de prepararlo todo, así de prepararlo todo. Me gusta coger y quitarle partes duras, así cada uno tenemos nuestras costumbres, así. Y me gusta hacerla después en cuatro trozos, ya que la tengo así, me gusta dejarle un poco de tronco, así. Y dejar las partes más tiernas, nada más. Mirad, mirad si fácil, se preparan así las alcachofas. Luego las cortamos. Y ahora ya se parten en cuatro trozos. Y ya queda, quitarle si tiene así un poco de pelusilla así en el centro, en el corazón y la ponemos en el bol con el agua y zumo de limón para que no enegre. Aquí le he pelado la patata, la parto, el boniato, no lo pondré entero puesto que es muy grande. Pongo en la misma cacerola como de dos o tres cucharadas de aceite. Puesto que es un sofrito rápido, en la misma cacerola lo podemos hacer. Empiezo lo primero por poner las alcachofas y cuando estén un minuto o dos pondré los ajos tiernos. Pues mirad la he tapado, siempre salcitas, ya están cogiendo color. Un poco luego los ajos tiernos y sigo rogando. Ya se pueden dejar de tapadas, pues ya han cogido color, como se ven las alcachofas y los ajos. Que es fundamental para que luego dejen bastante sabor, que esté la receta bien sabrosa. En este punto me gusta ponerle el pimentón. Lo muevo así a fuego bajo. Le pongo, rápidamente le he puesto el agua, puesto que el pimentón si se nos quema, entonces ya está luego amargo y nos quedaría la comida muy mala. En este punto, antes que empiecen a hervir, pongo las lentejas, así. Un poco más de agua, puesto que luego lo van a necesitar. Le pondré un poco de cúrcuma, luego si necesita más le pongo y la sal se la pondré después, así. Cuando empiece a hervir, las tendré unos 10 minutos y ya le pondré luego junto las patatas con el arroz y el resto de ingredientes. Pues mirad, tengo las lentejas hirviendo y es conveniente durante la cocción, por lo menos una vez o dos, cortarle con un poco de agua, cortarle la cocción para que no se le pierdan la piel, para que no se peleen. Pues cuando hayan pasado de 10 a 15 minutos, ya solamente quedará poner el resto de ingredientes. Ya tengo las lentejas media cocción, he partido las patatas, los trozos un poco más pequeños, para que seguirse en el mismo tiempo todos los ingredientes juntos. Lo pongo todo. Y en el tiempo de cocción que tarda el arroz que son 18 o 20 minutos, se hará todo junto. Se mueve. La batata es dulce, entonces necesita un punto de sal un poco más, yo le pongo un poco y después ya probaré y le daré el punto deseado. Pues ya han pasado los 20 minutos, pues ya han pasado los 20 minutos que necesita la cocción del arroz y mirad que pinta tiene. Pinchos. El boniato. Está cocido. La patata también se cae. Pruebo. El color está estupendo. Pruebo. El punto de sal. Y así del arroz y de la lenteja. Y ya se ve si está ya cocido todo. No le falta nada, simplemente más que dejarlo reposar unos 5 minutos y enseguida ya emplatar. Pues mirad lo apetecible que está este rico plato de lentejas veganas con arroz y sobre todo económico, puesto que con estos ingredientes puedes comer perfectamente 4 personas. Salen 4 platos igual que este. Una cosa que quería deciros es que no dejéis de hacerlo, puesto que en mi casa por lo menos nos gusta a toda la familia. Es un plato muy sabroso, se prepara en un momento. Yo doy por finalizada la receta. Espero y deseo que sea del agrado de todos. Me despido. Hasta la próxima y os envío un beso muy grande para todos. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Suscríbete y no olvides!